Tiene puntos rebeldes Y se notan en la cintura Entonces, vaya Slim Y en sólo 23 días Adiós puntos rebeldes y excesos de peso Increíble Llame ya mismo a Slim Tiene puntos rebeldes Y se notan en la pancita Entonces, vaya Slim Y en sólo 23 días Adiós puntos rebeldes y excesos de peso Buenísimo Llame ya mismo a Slim